Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes 15 de mayo, San Isidro, pero nosotros aquí estamos al pie del cañón para dar paso a los 26 minutos más laborales de toda la tele. 26 minutos que hoy, buenos días a todos, vamos a llenar con más de 300 oportunidades de empleo para todo tipo de categorías profesionales. Y también con la solución a unas cuantas dudas sobre empleo, porque lo de controlar leyes y normas se le puede atragantar a cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sabemos qué hay que hacer para no poner en peligro el cobro del paro cuando viajamos al extranjero? A ver, primera, el informe es oficial a todos los efectos. Lleva el sello de la Tesorería General de la Seguridad Social y además es gratuito. Por tanto, que nadie pague a nadie por realizarnos el trámite. Segunda, informa exclusivamente de los datos que tiene la Seguridad Social sobre nosotros. Por eso hay que mirarlo, por si falta algo. Tercera cuestión. Aparece bien clarito el régimen en el que hemos cotizado. Si es el general, el de autónomos, del mar o de la minería del carbón. No hay pérdida. O si cotizamos por estar en una situación atípica, como por ejemplo, cobrando el paro. Hay que mirar bien y si detectamos cualquier error en nuestro informe de vida laboral, podemos comunicarlo en la web. A ver, apunten. www.sec-social.es o en el teléfono 901 50 20 50. Y nosotros nos ponemos ya a cotizar por nuestras primeras ofertas del día. Suerte. Había una potencia mundial en videojuegos, pero va camino de serlo. Por eso se implantó el grado universitario de diseño y desarrollo en 2010. Nosotros hemos estado en la primera universidad que lo hizo y hemos conocido a varios profesionales que ya viven de un sector que promete mover montañas de trabajo, aunque de momento lo que impere sea el autoempleo. Por supuesto que sí. Imagínense. Que no, papá. Que me estoy preparando, que quiero ser gamer. Un gamer. Pues nada, a guardar la manita. Y ahora, atentos a los que están buscando trabajo, porque vienen más oportunidades de conseguirlo. Talleres y charlas sobre coaching, una feria de empleo con prácticas y ofertas, y un concurso para emprendedores con el mejor de los premios y el dinerito para arrancar la empresa. Estas son las citas de nuestra agenda laboral de hoy. Y en el siguiente video les contamos dónde y cuándo se celebran. El gratuito 900-400-700. Y ahora sí, para los que buscan empleo, vamos con otro bloque de oportunidades. Bueno, pues ha llegado el momento de saludar a Gloria Escudero, que es la asesora del Servicio Público de Empleo Estatal, que hoy va a responder a las preguntas que ustedes nos han enviado sobre cualquier asunto laboral. Muy buenos días, Gloria. Voy a darle los buenos días también a María, que nos llama desde Getafe. Mi pregunta es si cumplo dos requisitos para pedir una ayuda. Bueno, pues vamos a averiguarlo. 1.100 euros netos, me ha dicho, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada, Gloria. Hola, María. Bueno, bien relación laboral, que por sus cotizaciones le dé derecho a una prestación o a un subsidio por tener cotizaciones inferiores, o bien el agotamiento de carácter inmediato. Entonces, a María, ¿qué le toca hacer para poder acceder a algún tipo de...? A ver, dirigirse a los servicios de las... Sociales. ...autonómicas o locales, para ver si tiene derecho a algo. Y de los familiares, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Venga, hasta luego. Muy buenos días. Vamos a pasar a la consulta que nos envía Vicente. Nos ha escrito un... 75% del salario mínimo, 484 euros, un subsidio por seis meses. Pues venga, vamos a pasar a la consulta que nos hace Jairo, que vive en Ciudad Real. Nos cuenta que tiene 48 años, que es colombiano de origen, pero con la nacionalidad española. ¿Puedo hacerlo aunque cobre el paro? A ver, en una multa que quizás es peor porque te peña... ...todo importante. Bueno, nada, Gloria, nos lo ha dejado todo clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias y a ver cuando nos vemos. Hasta el próximo programa. Claro que hay trabajo y lo ha habido durante toda la semana. He hecho unas sumas ahí mientras estabas... A ver. 1.580 ofertas de trabajo que hemos presentado esta semana en aquel trabajo que parece que no es nada. Entre público y privado. Sí, no, no, no. Solo de empleo privado, sin contar el empleo público. Hoy, concretamente, 379 ofertas de trabajo para todo tipo de profesionales. Bueno, hemos tenido, por ejemplo, ofertas para mecánicos de automóvil, para cocineros, para entrenadores personales... Pero ahora mismo hay una que está triunfando entre ustedes. Están ustedes llamando para preguntar mucho por ella. ¿Cuál es? La de recepcionistas de centros deportivos en la Comunidad de Madrid. Son, como dice Pepa, la que más interés ha despertado entre ustedes, llamando al 900-400-700. Pero recuerden, no se ha ocupado y el resto tampoco. ¿Dónde pueden inscribirse directamente y mandar su candidatura o su currículum? Pues a través de www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. Y ahora nos tenemos que ir. El lunes, como siempre, aquí lo habrá, el trabajo. Hasta lunes. Adiós. Buen fin de semana.